Hola, ¿cómo estás Sebastián? Muy buenos días. Claro, esto ha ido en progresivo aumento y este año precisamente se vienen las elecciones municipales en todo nuestro país. Entonces, ¿esto cómo se puede malinterpretar o utilizar con un fin más bien político que social? Queremos conversar respecto a esto. Estamos junto al alcalde de Recoleta, Daniel Jaue. Muy buenos días. Muy buenos días. Un abrazo a todos los que nos están mirando. Preguntarle respecto a esto. Esto ha ido en progresivo aumento. Ya partían de 60, se estima que sean más de 100 los municipios que se acojan a esto a fin de año. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Fueron los primeros también. Muy bien. La verdad es que a mí me lo preguntaron en diciembre cuando se hacen toda esta entrevista en términos de las proyecciones para el año que viene. Y yo efectivamente ahí había anunciado que yo estimaba que al primer semestre íbamos a tener 60. y que dentro del año íbamos a superar las 100 farmacias populares porque finalmente hemos venido a atender un problema absolutamente sensible, a poner al centro de toda la discusión al ser humano, a nuestros adultos mayores muy en particular. Y esto nos llena de orgullo y satisfacción porque además hoy día con el dictamen de Contraloría, que legitima absolutamente el accionar de la municipalidad y que echa por tierra todas las críticas que decían que no lo podíamos hacer, que no podíamos vender, que era ilegal, que estaba fuera de la Constitución, todo eso queda en el pasado. Hoy día se dictamina que esto es absolutamente legal, que está dentro del marco normativo, como Recoleta lo había anunciado. Más allá de si hay que hacer algún ajuste, que es bastante menor, yo creo que esto es un tremendo éxito. Y que abre las posibilidades para otras iniciativas similares que puedan ir a atender problemas esenciales que no está atendiendo nadie. Ahora, respecto a esto de Contraloría, fue una petición que había hecho la municipalidad de Panguipulli, y da a entender, o siento un precedente más bien, este dictamen de Contraloría, donde le da la legalidad más bien, pero le da ciertos detalles respecto a que esto tiene que ser administrado por la parte de salud de los consultorios. ¿Cómo lo toman eso? A ver, las municipalidades que no tienen incorporación, salud y educación funcionan dentro de la dirección de desarrollo comunitario. Por lo tanto, en la misma estructura, en la misma administración, todo está dentro además de la municipalidad, y lo que hay que saludar y lo que hay que festejar es que le entrega la legalidad a la municipalidad para vender medicamentos a precio justo, traspasándole el costo sin lucro, que es lo que hemos venido discutiendo hace mucho tiempo, para beneficiar a nuestra gente en todo el país. Quiero decirle esto de que si es salud, si no es salud, es un detalle absolutamente menor. Imagínese usted comunas como Coyhaique y Tocopilla que no tienen salud primaria, que no tienen consultorio, pero la municipalidad, ¿qué? ¿Entonces va a estar impedida? No, yo creo que aquí hay que ir viendo caso a caso. Lo importante es que esto es un tremendo avance, algo que no se había logrado en 25 años, y que hoy día empieza a ser una realidad. Tener medicamentos a un precio razonable, que pueda asegurar el tratamiento de nuestras personas en todo el territorio, yo creo que es una buena noticia y que nadie la pueda negar, salvo aquellos que están acostumbrados a salir a reclamar y a salir a criticar todo lo que no venga de su sector, aunque después tengan que comerse sus palabras. Alcalde, ¿entonces usted encuentra que esto no sería una complicación, digamos, este pequeño detalle que aparece en Contraloría? ¿No cambiaría la regla del juego a lo que ya en este momento? Para nada, muy por el contrario, nos fortalece y nos entrega el sustento legal. Esto es una muy buena noticia, esto es una muy buena noticia, y si usted hoy día ve las notas de prensa que han salido, ya la misma Contraloría dice, no, mire, el tema de dónde está ubicado da lo mismo. La misma persona de Contraloría que está entrevistada, creo que en el diario La Tercera, dice, mire, entendemos que las farmacias de los consultorios a veces son muy pequeños, por lo tanto, dónde se ubique nos da lo mismo, siempre y cuando tenga la tutela técnica que es lo relevante del sistema de salud. Y aquí nosotros funcionamos de manera integrada, más allá de que el programa social está alojado en la EDECO, porque todos los programas sociales, incluidos los de salud y los de educación, están en la Dirección de Desarrollo Comunitario. Alcalde, este año hay elecciones municipales. Esta medida que han tomado varios municipios, ¿puede ser mal interpretada, utilizada políticamente, por ejemplo, para hacer campaña? Yo creo que hay una línea muy clara. Yo he denunciado ya esto de las farmacias con letras chicas, y a nosotros no nos molesta, siempre va a ser una buena noticia que cualquier comuna de Chile, que cualquier municipalidad abra cualquier tipo de farmacia, porque siempre va a beneficiar a las personas que atiende. Pero nosotros sí somos rigurosos en decir una cosa, cuando alguien diga, siguiendo la imagen de Recoleta, siguiendo el ejemplo de Recoleta, que haga una farmacia popular sin letras chicas, es decir, incorporando la ISAPRE, incorporando CAPREDENA, incorporando los médicos particulares, sin discriminar de segmento socioeconómico, y además que traiga y que intermedie todos los medicamentos que la gente requiera, no solo aquellos que son los más demandados, porque efectivamente este tema de la focalización o la subsidiariedad no es el espíritu de la farmacia popular de Recoleta. Por lo tanto, quien quiera decir, vamos a seguir el ejemplo de Recoleta, que siga el ejemplo de Recoleta. Decir que vamos a seguir el ejemplo de Recoleta, para hacer algo distinto, que discrimina, que le pone trabas a la gente, que segmenta socioeconómicamente, que además discrimina por tipo de sistema de salud, nos parece, sí, que ahí puede leerse, y la comunidad yo creo que va a tener absoluta claridad en reconocer cuándo el interés real es atender las necesidades de la población, y cuándo hay un interés electoral en el año electoral. Aquí nosotros no le preguntamos a nadie qué sistema de salud, cuánta plata gana, se le atiende a todos por igual, y ese es el espíritu de la farmacia popular de Recoleta. Último, alcalde, ¿cuál sería la farmacia con letra chica que ha visto usted? A ver, yo, la única que he mencionado, porque de las que están, me llamó mucho la atención la de Viña del Mar, que siendo además una comuna que lidera la UDI, en particular quiero decirle, hay un sector, muchos sectores de nuestro país, se llenan la boca con la clase media sistemáticamente, y salen en defensa de la clase media. Cuando tienen la oportunidad de dar una señal clara de que están con la clase media, no lo hacen, porque aquí la Municipalidad de Viña ha hecho una farmacia que no es para todo el mundo, que tiene segmentación socioeconómica, que tiene selección de medicamentos, que es para sólo los percapitados y los de la salud pública, y por lo tanto, la clase media de Viña del Mar no tiene acceso a la farmacia popular de Viña del Mar. Bien, alcalde, muchísimas gracias. Gracias a usted. Bien, escuchamos entonces las palabras del alcalde de la Municipalidad de Recotleta, Daniel Jaue, Sebastián, entregándonos todos los detalles respecto a este progresivo momento en torno a las farmacias populares y este dictamen claramente de Contraloría que le da la legalidad para poder funcionar completamente y siente un precedente para los otros municipios que quieran iniciar con esta medida que va en beneficio a la ciudadanía. Sebastián. Sin duda, un muy importante impulso desde el punto de vista legal, administrativo, para poder seguir adelante con la expansión de este proyecto que a la luz del público, de la ciudadanía, ha sido un aporte, sin duda. Gracias, Seba, por ese despacho. Nos vemos pronto.